Hola amigos, muy buenas, como han estado ustedes? Me complace mucho por saludar este nuevo video que tengo para lo que es la parte de mantenimientos preventivos Hoy voy a realizar un mantenimiento que siempre lo he hecho en la parte operativa de mi empresa para los tipos de taladros eléctricos Este tipo de baterías son muy funcionales Este taladro Ryobi trabaja a un tipo de desempeño de 18 voltios En baterías de litio son características muy primordiales para lámparas, para sierra circular y para caladoras o cualquier otro tipo porque ellas vienen con una variedad de suministros en operatividad Lo mismo cualquier tipo de taladro les recomiendo específicamente cada 8 meses o cada 6 meses dependiendo del tipo de trabajo que desempeñen ustedes Si es un trabajo muy continuo les recomiendo que hagan un mantenimiento preventivo Yo ya llevo con estos dos tipos de baterías más de 3 años Inicialmente me han salido muy eficientes pero porque he llevado un mantenimiento preventivo de ellas durante estos años El primer mantenimiento que les realicé fue al año y medio cuando empecé a sentir una deficiencia en el proceso de la carga Aparecen 4 líneas de barras de capacidad de eficiencia y cuando empiecen a aparecer apenas 3 líneas o 2 líneas les recomiendo automáticamente que la envíen a una persona especializada en el proceso de mantenimiento preventivo de estos taladros Pues, si tienen conocimiento Primero que todo todo tipo de batería cuando se trabajan en estas características tienen un grado de deficiencia en cualquier momento dado para cualquier línea de batería En este momento hay 5 baterías Se estaba presentando en esta una deficiencia en la primera Entonces, el ciclo de carga no estaba siendo eficiente Entonces, en estos momentos ya le hice el mantenimiento hice la verificación hice la carga individual de cada una de las líneas de las baterías de litio para estabilizarlas a una corriente estable en cada una de ellas para que gradualmente vuelvan a tener su eficiencia Les recomiendo estos tipos de elementos antes de comenzar una parte operativa en desmantelar su batería y hacerle una verificación previa Si no tienen un grado de conocimiento les aconsejo que tengan una persona a su lado con un grado de conocimiento en la parte eléctrica o electrónica Primero que todo los elementos de protección que son guantes tapabocas dependiendo del tipo que tapabocas requieran gafas y un proceso de un área muy bien ventilada en caso tal de este tipo de mantenimientos preventivos La herramienta hay que mirar a ver qué tipo de llave se puede desmontar Como les estaba mostrando este es un tipo de batería de litio de 2.5 amperios 18 voltios y 45 vatios Inicialmente este tipo de baterías en la parte tecnológica son muy importantes ya les voy a mostrar si pueden ver acá ya que su diseño es algo muy importante y con mucho grado de tecnología porque tiene una tarjeta integrada la cual inspecciona verifica e inyecta individualmente cada línea de carga y entrega igualmente la capacidad al taladro como tal en estos momentos línea positiva línea negativa y neutro del sistema como tal línea aterrizada y el circuito les voy a mostrar otra habilidad cuando yo recibí estas baterías inicialmente vi la tarea de que de que muchas personas se le han explotado estas baterías por el exceso de sobrecarga el exceso de sobrecarga de estas líneas de baterías implican es en el grado de sobrecalentamiento ellos tienen una línea de sensor en esta parte de atrás de nivel de temperatura para que el circuito cierre el suministro de corriente a la hora de cargar pero muchas veces cuando se cargan las baterías una pierde eficiencia ahí es donde hace que alguna de estas aumente su capacidad de voltaje y al aumentar su capacidad de voltaje estalla ese es el problema de los tipos de baterías cuando no se hace una verificación concerniente lo mismo cuando una batería tiene una pérdida de carga completa o tiene una pérdida de intermedia de carga de tres barras y la persona coge y pone otra vez a cargar la batería automáticamente está dañando la batería y está sobrecargando el sistema el circuito interno y a la vez la línea de cada una de las de las celdas de litio que tienen cada barra de la batería o barra energética como a veces es más conocida también en otros lugares entonces inicialmente tienen que utilizar estos tipos de elementos que son guantes tapabocas gafas me recuerdo un tester dependiendo del tipo de tester DC porque esta corriente es DC que otro elemento un área ventilada como les estaba comentando y hacer la verificación de ver la capacidad de voltaje por cada una de ellas inicialmente como son 18 voltios cada una en promedio tienen que tener de 3.8 a 3.9 voltios inicialmente ese es el proceso para verificar qué tipo de batería tiene baja carga energética cuando yo la destapé igualmente le hice la verificación y cada una de ellas connotaba de que esta tenía 3.6 3.8 3.8 3.9 y 3.2 cuando verifique que esta la que tenía 3.2 claro eficientemente no me estaba cargando sino que me estaba sobre cargando estas tres al sistema cuando esta llegaba al tope y se asimilaba a estas otras tres ya automáticamente aparecía ya el sistema de que el sensor del cargador me aparecía en verde entonces pues es de notar de que yo retiraba la batería pero no me duraba suficientemente la carga en el caladro o en la sierra circular entonces era y aparecía los cuatro anillos normales de iluminación pero no en realidad es porque el sistema lo que hace es que gradúa la capacidad pero no diferencia en cada una de las celdas sino que toma globalmente el suministro energético y lo difiere como si estuviera toda la carga automáticamente entonces en este ámbito de ideas se debe utilizar bajar el nivel de carga a estas tres para igualarlo a la que hay de primero en caso tal si me entiende y retomar la eficiencia de carga de esta si tú no tienes un aparato como un cargador independiente de la capacidad de 18 voltios un amperio o dos o dos o dos amperios entonces te recomiendo un te recomiendo un bombillo un bombillo de iluminación como le digo yo de cualquier otro tipo pero de alto consumo para que para poder igualar los niveles de carga entonces si este tan elevado o alguna de estas está demasiado elevado entonces lo ponen y lo dejan hasta que baje ese nivel de carga para tomar los niveles estables ya y poder hacer el proceso sobre esta es algo pequeño y complejo pero sé que se puede hacer si inicialmente se utilizaría un cargador independiente al que se utiliza en el proceso del sistema y pondría la carga busquen la polaridad cuando porque ellas gradúan la polaridad entonces la polaridad de 1 en estos momentos está en 40 está totalmente a la carga máxima que puede dar 4 voltios cada línea de la celda 4.1 3.7 4.1 y 4 entonces ya vemos que el grado de eficiencia está en esta lo que me hace falta es poner a cargar individualmente esta batería para darle una relevancia sobre todas las líneas y que tomen la carga eficiente ¿cómo lo puedo hacer? con una con un bombillo automáticamente para ayudarle a bajar la carga de estas para que se asimile hay baterías que dicen que son 18 voltios y automáticamente los dividen y dan 3.8 o 3.9 dependiendo del proceso pero lo que siempre se recomienda es estabilizar el flujo de carga sobre cada una de ellas que cada una tengan igualmente su nivel de carga ya para que cuando se monten sobre el sistema haga la eficiencia de la carga en este ejemplo estamos dando de que el sistema aparece en las cuatro rayas pero hay una que tiene un poco menos esta hice el proceso demasiado con el bombillo entonces ahora tengo que nivelarlas acá a estas otras menos de unos tres o cuatro minutos y eso lo que hace es que me ayuda a estabilizar el nivel y vuelvo y la pongo a cargar para que ya el sistema queda totalmente establecido me complace mucho de pronto sé que es muy extensible este video pero pues cuando ustedes empiecen a ver la diferencia de almacenar un sistema muy eficiente sobre esta carga no van a tener inconvenientes a futuro espero que les haya interesado este video replíquelo compártalo ya y denle like como tal para que puedan ustedes tener una mejor ahorro en la parte de eficiencia de estos tipos de baterías estos porros los hice de un tipo de material de termolor para niveles de temperatura en caso de que estén trabajando al intemperio si ustedes dejan el caladro así pues no van a tener un excesivo calor sobre la misma batería entonces es un grado de protección el cual utilizo yo en mi herramienta por esa parte y no es de más continuamos con otros procesos operativos y de mantenimientos preventivos y a la vez compártanlo porque muchas veces la base fundamental de uno como trabajador es su herramienta y es mantenerla eficientemente para cualquier momento trabajar muchas gracias gracias